La presencia estelar de Regina Orozco. ¿Tenías 18 años tú? 18. ¿Cuándo conoces a Jimena Cuevas? A hija de José Luis, que espero que descanse en paz. ¿Cómo se conocen? Una amiga, yo estaba haciendo cabaret desde los 18 años, ahí en El Cuervo. ¿En Coyoacán? En Coyoacán. Un lugar emblemático de la vida nocturna, Coyoacanense. Coyoacanense. Y una amiga la llevó a verme y Jimena se quedó así, yo la quiero conocer. Y pues, a mí me gustaban mucho los chavos. A mí me gustan los chavos. Y entonces Jimena me dijo, oye, me encanta. Nos besamos y le dije, no, no, yo no quiero, no me gustan. A ver, a ver. Oye, llega Jimena Cuevas y te dice, me encanta. ¿Nos besamos? No, fuimos a una fiesta. Ah, ok, ok. Este, nos estábamos medio así. A medio chiles. A medio chiles. Y de repente nos besamos y dije, ay, no, qué miedo. Esto sí no, esto sí no es mío, no, 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 no. Y pues, cuatro años. Y me corrieron de mi casa. Oye, este, esto no es lo mío. ¿Y cuánto tiempo te tardas en aceptarlo, en hacer tú misma aceptar la relación con Jimena? Como tres meses. Sí, ay, qué poquita, sí. Muchísimo. Luego, luego. Como tres meses y, este, mis papás no estaban de acuerdo. ¿Y cómo se lo dijiste a tu jefe y a tu jefa? Mi hermano, no soy yo, hablando por teléfono. ¿Chismoso? Y sí, mis papás no aguantaron y me corrieron. Y al año ya fui con ellos y fuimos con un sacerdote, que con él sí iba a misa feliz, el padre Muñoz. Y dijo, es parte de la humanidad, parte de la historia de la humanidad. Pero yo creo que yo soy como los de hoy, así no binaria o no sé cómo se llaman ahora. Porque a mí realmente cuando veo a mujeres no me atraen. Me atrajo Jimena. Love is love, amor es amor. Amor es amor. ¿Te enamoraste? Me enamoré, sí. ¿Qué edad tiene Jimena? 58, 59. Un año. ¿De tu edad prácticamente, no? Sí, de la edad. Un año me lleva. ¿Y es la única experiencia homosexual? Está bien dicho, ¿no? Sí, sí, bueno, una, sí, por ahí. ¿Gay? Gay. ¿O lésbica? Lésbica, sí. ¿Lésbica? Sí, por ahí tuve otra, pero ya, sí, ya. Pero lo importante es sí, ella. ¿Vivieron juntas? Sí, 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 sí. Y era... ¿Eso qué es? Pues, éramos muy intensas. Yo soy... Ya no, pero era muy pasional. Lloraba. ¿Eres celosa? Totalmente celosa. He sido muy celosa, pero hace mucho que no ando con nadie. Entonces, yo creo que ya voy a probar a ver si soy celosa o no. ¿Y por qué terminó la relación con Jimena Cuevas? Pues, ya se estaba desgastando, ya era... Ya yo salía mucho de viaje y como que ya, como que éramos mejores amigas que pareja. ¿Y ella qué se dedicaba en aquel entonces? A hacer cine. Estaba de continuidad con John Huston y con muchos cineastas de esa época. Increíble. Después de cuatro años de una relación y más viviendo juntas, pues, cuasi un divorcio, ¿no? Claro. Y me metí a terapia. De plano de terapia. Es que cuando uno no puede manejar las emociones, hay que pedir una ayuda, ¿no? Sí. Y yo sigo yendo así a talleres o a terapias. De repente, es como la alineación y balanceo. Para mí, para mí me ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Por la intensidad de mi vida. Oye, y este... ¿Podríamos decir que eres bisexual o eres heterosexual con capacidades diferentes o qué? Creo que me enamoro de la persona. Y sí tiene un hombre que se llama sapiosexual. No tengo idea. Todos mis comadres LGTB, que tú, 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 más. Será. Pero creo que soy una persona que se enamora de alguien que admira y que... Nunca ha sido de, ¡ay, mira nada más! ¡Qué guapote con sus músculos! No, no soy de ese tipo de personas, sino... Si alguien me hace reír y tiene un intelecto y... ¡Ay, mira! ¡Caigo! Y es que uno se enamora en ocasiones del alma de la gente, ¿no? De la mente. La energía, el... Ajá. Y no se sabe por qué, ¿no? Yo no sé por qué me he enamorado. La química. La química. El olfato, dice. El olor, ¿no? El olor, el olor. Sí. El... Simplemente, ¿no? Cuando le das la mano a alguien, ahora que ya nos podemos empezar a dar la mano otra vez. De puñito. Ajá. Qué fuerte ha estado todo eso. Nos acercamos a dar un beso. Ahí es cuando se empieza a sentir la química, ¿no? La química, totalmente. Los abrazos, que dicen que los abrazos sanan muchísimo. Y ahorita, bueno, ya no vamos a hablar de... No, no vamos a hablar del COVID, no. Hablemos de esto. Oye, a los 22 años, ¿te refugias en el trabajo o en qué te refugiaste para olvidarla? Pues en el trabajo y... Y este... Y yo creo que... Pues en el reventón. Sí me reventé, ¿cómo no? Sí era bien reventada. Y me desvelaba y al día siguiente podía cantar ópera. Ahorita, mira, ni... Oye, pero las cuerdas vocales tienen que descansar, ¿no? Sí, pero a esa edad, mira, no sé cómo le hacía, de verdad. Ahorita me desvelo y sí digo, ¡ay, Dios! ¿Y qué tomabas? Este, pues a veces churrito. O sea, mota. Mota, chela, este whisky. Sí, 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 fui bien reventada. ¿Es universal? Pues sí, lo que hubiera, que alcanza, ¿no? Caguama. Casi, sí. No, caguama no tanto, pero... Esa amiga que toma caguama en bolsa. Porque se calienta. No, saludos a tu amiga. Saludos, como sea, a tu amiga, no vamos a decir. Jessica, maravillosa. Ya me caíste muy bien. Pero se calienta. Oye, pues... Con copote. Oye, déjame... Ay, Jessica. Ay... ¿Usted sabe quién es usted, señor, señora? Isaac Bañuelos. ¿No sabe? ¿No sabe? Ahorita lo van a saber después de la pausa comercial. Hasta una hija le hizo. Venimos. ¿Y se fueron a vivir juntos? Traíamos payuca. Ah, el pantalón. ¡Payuqueros, payuqueros! O sea, compras cosas en Nueva York y las traías para México. Al por mayor. Ajá. Así. Y nunca tuviste problemas. Nunca. Y de así nos manteníamos.